Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces habíamos dejado en el video previo lo que era la definición de la URL, el user y el password Aquí ya sabemos que acá nos está dando la parte en rojo, nos está dando este tipo de advertencia, de error De hecho es un error, ok, porque no está devolviendo un valor, de todas maneras ya lo vamos a corregir Y acá que no va boolean, estamos redefiniendo la variable, ok, perfecto Entonces vamos a concentrarnos aquí en lo que tiene que ver con la conexión con la base de datos Vamos a ir guardando acá Y comenzamos En primer lugar Tenemos que crearnos un objeto de tipo connection Connection Que le llamamos por lo general con Y luego le colocamos driver manager.getconnection Y aquí le utilizamos el que dice string, user y password Esto en realidad es lo que vamos a necesitar Y aquí automáticamente nos colocó user y password Ok, entonces ahí tenemos nuestro objeto connection Como no lo hemos importado Seguramente me dice que importe aquí a java sql connection Eso es lo que voy a hacer Ok Y entonces acá no es necesario el driver manager Porque seguramente lo tenemos por acá Aquí lo tenemos El driver manager Bien Bien Entonces vamos a encerrar esto En un bloque Con try catch Ok Entonces aquí tenemos Lo encerramos en un bloque Ok Y Acá vamos a colocarle A esto En el cache Vamos a colocarle un return Return False Por alguna excepción que pueda dar De esta manera Ya entonces aquí arriba Vamos a comenzar a codificar Lo que es la conexión al objeto con Y lo que queda a continuación Ok Entonces vamos a ir guardando esto Y seguimos acá ¿Cuál es entonces el próximo paso? Nos vamos a preparar A continuación Como próximo paso Un prepared Statement 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 S-M-T Va a ser igual A Con Punto Prepared Statement Ok Donde le voy a pasar La cadena SQL De consulta Ok Por acá Le voy a pasar la cadena SQL De consulta Entonces Coloco select Asterisco From La tabla que tenemos por acá Por los servicios Es usuario Usuarios En plural Ok Entonces Colocamos acá From Usuarios Y hacemos lo siguiente ¿Ve? Where Tenemos que cumplir aquí dos condiciones Que el login Sea igual Al primer parámetro Y El password Sea igual Al segundo parámetro ¿Si? Pero entonces ¿Dónde están estos parámetros? Antes Vamos a Corregir acá Lo que tiene que ver Con el prepared statement Añado el import Muy bien Entonces Como te comentaba ¿Dónde están estos parámetros? Estos parámetros Deben venir Aquí Directamente En La función Que está llamando O en la llamada A validar usuarios Le paso Login Que está arriba declarado Y le paso Password ¿Ok? Entonces Lógicamente Acá Para ver Validar usuarios Que me está dando Un error Que tengo que mandar Los tipos de string Bueno Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Ve? Aquí En validar usuarios Lo que hacemos Es que copiamos Estos Dos valores Que están acá Y Lo pasamos Para acá Para validar usuarios Y aquí Si vamos a colocarle Que son de tipo String String aquí Y String aquí ¿Ok? Entonces acá No hay ningún problema Aquí estamos recibiendo Entonces los parámetros Entonces al recibir Los parámetros Entonces Podemos hacer Lo siguiente Aquí Podemos crear El Psmt 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 Punto Set String SetString Y aquí Le voy a pasar El índice Del parámetro Que sería En este caso Uno Y el nombre Para el parámetro Que sería Login Si Acá En el otro Voy a hacer algo Semejante Pero con el password Y le voy a decir Que es el número Dos Password Entonces Entonces ven Estos símbolos De interrogación Entonces se sustituyen Por cada uno De estos parámetros Que ves acá Y le está Colocando El tipo String Login Password ¿Si? Entonces ¿Qué ven a la continuación? Volamos aquí Viene el result set Que me permite Ejecutar el query Algo así parecido con el MySQL query En PHP Entonces coloco Result set RS One APS MT Punto Execute query Aquí lo tengo Listo Entonces Tengo que importar A resource set Listo Muy bien Entonces Tenemos que Pasar ahora A verificar Si existen Datos En la tabla ¿Si? Entonces Aquí colocamos Verificar Si existen Datos En la tabla Esto Aquí Lo voy a hacer Con un RS O con un IF Para verificar RS Punto Next Abro una llave Si existen Datos Entonces Retorno Verdadero Retorno True Si no existen Ok Else Entonces Retorno False Cierro acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí Tengo una llavecita De más De más Estamos listos Aquí Había la llavecita De más Que se forma Al abrir El if Guardo Guardo Ok Entonces ¿Qué vamos a ver En el video Número 11? En el video 11 lo que vamos a ver Es ya el resultado Pero una página Pero una página HTML Y esto es lo que vamos a ver aquí Ok Esto lo vamos a eliminar Vamos a colocar acá Información dentro de esta parte del body Y en cuanto al título Podemos colocar Registro De personal El nombre de la aplicación ¿No? Registro Epa Vamos con la primera en mayúscula Y la demás en minúsculas Registro de personal Para eso es que nos va a servir El El Out.println Equivalente Al system.out.println En la versión desktop Pero acá Estamos en la versión web Ok Entonces Dejando esto listo acá Para comenzar La Codificación Respectiva En el video Número 11 De este curso De Java Enterprise Edition Nivel básico Un abrazo Y hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!